Camino de Roma Camino de Roma Camino de Roma Camino de Roma Mérida Mérida Llevamos todo Llevamos el iPad Llevamos el bolso de Seila Todo el mundo Que pollo prácticamente Y bueno Vamos a hacer una paradita para cambio de piloto Y en una hora estamos allí Más o menos Y bueno No por primera vez Pero desde hace mucho Voy de copiloto Que no me lo creo Que sensación Ver los paisajes Mira que bonito Mira que verde está todo Eso también es verdad Pero tú, si vas mirando a todos lados Me pone nerviosa Voy a todo Todo y a nada Y a nada Luces Bueno pues ya Hemos llegado a Roma ya Ya estamos en Roma Estamos al lado del Teatro Romano Y De la plaza de toros No es el Teatro Romano Pero bueno, muy bien La verdad que muy bien Muy bien todo Muy bien Que gustito Así que nada Pues esta es nuestra habitación Nuestra humilde morada Que pesado que eres Pero si no te pones audio No, si es Esta vez si ¿Si? Si Voy a cambiar el método de edición Es que no da el suelo a la cara Te amo El 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 L Un El 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 Que la tierra sea ligera La sierra que sea ligera A ver, besa Abre tú que estás más cerca A ver, besa A ver, besa A ver, besa A ver, besa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.